Después de todo esto, después de que estamos viendo una de las mayores tramas de corrupción de la historia de España, donde están implicados muchos, están salpicados muchos ministros del gobierno, Sánchez, secretarios de organización, la presidenta del Congreso, su mujer, etc. ¿Usted cree que Sánchez tiene derecho a decir al señor Feijó que tiene que dimitir a la señora Ayuso? No, vamos a ver, eso es lo de embarrar el campo, vamos a ver si señalando a otras personas logramos que esto se difumine y que al final la conclusión de la ciudadanía, que es tristísima, son todos iguales, lo cual desde luego aquí no hay equivalencia de ningún tipo. Y hay un tema que a mí me ha preocupado especialmente, es por qué los datos fiscales de la pareja de la presidenta de Madrid aparecen en los medios de comunicación, es decir, ¿quién ha filtrao eso? Porque lo que sí le puedo decir, porque en mi reencarnación anterior y al inspector financiero, es que la ley general tributaria prohíbe que se filtren los datos que están siendo investigados en la actuación administrativa que debe permanecer secreta y lo mismo dice la ley en juiciamiento criminal si, como todo parece, la inspección vio por la cantidad que podía haber un litio de delito y lo pasa a la fiscalía. Es decir, que se utilice la agencia tributaria o la fiscalía como un arma de guerra contra los adversarios es uno de los atentados y las fisuras más graves en un estado de derecho de la que nadie estamos a salvo. Es decir, si te quieren destruir mediáticamente, filtran unos datos que se repiten constantemente en un u otro sitio y al final nadie sabe de qué estamos hablando. Lo que sí sabemos es que esos datos no se podían filtrar. Es decir, eso es la mínima seguridad y la mínima garantía de que los derechos de los ciudadanos son respetados. Aquí eso no se toma muy en serio, pero créanme que es muy serio que puedas estar expuesto a lo propio público por filtración de datos que por su naturaleza son secretos. Eso es muy serio. En una democracia consolidada eso es muy, muy serio.